El viaje estuvo a Córdoba, ya que estamos viajando a la misma región, acá en Centroamérica y gracias a Dios llegamos con bien. Estamos muy motivados, muy metidos en el trabajo que venimos a realizar y primeramente Dios, que demos campeones, que a eso es lo que venimos, porque no hay de otra, no se nos vale fallar una vez más y considero que esta vez ganaríamos el boleto del mundial. Pues viene muy motivada, aparte de eso venimos con una gran experiencia, traemos el 85% que participó en la eliminatoria pasada y los tres elementos que vienen a debutar en esta eliminatoria creo que van a aportar grandemente para lograr esta clasificación a Rusia. Que confíen en nosotros porque esta vez no vamos a defraudar y primeramente Dios, llevemos ese boleto allá a El Salvador y logramos clasificar a Rusia.